El bloque unitario, sindical y social denuncia que un proyecto de ley pretende afectar a la caja. Según los sindicalistas ya fue aprobado en la vía rápida y lo que busca es que el patrono y el trabajador paguen el seguro con base al salario que reciba. Agregan que eso perjudicará a la institución y también a futuros pensionados. Acudieron a los mismos partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes y también a la Presidencia para hacerles ver lo que está ocurriendo. Lo que pretende el proyecto es que si el patrono quiere reportar que su trabajador gana 10 mil colones, con esos 10 mil colones sea suficiente para considerar que es un asegurado con todos los derechos para él y su familia. En este caso eso es un gran perjuicio para los trabajadores a los que se les ha estado subdeclarando o empiece a subdeclarar con esta práctica legal. Hoy este proyecto es uno más de esos proyectos que lo que pretenden es romper con la institucionalidad costarricense y privatizar la salud de los costarricenses, cuestión que ninguno de nosotros ni el pueblo costarricense va a permitir de ninguna manera.